Vamos a seguir con una zambita, letra y música de mi papá para todos los amigos turistas. Si quieres alegrar tus ojos, date el parcerio con ciega, venite a ti a pasar el verano, mejor clima te puedes quedar, venite a ti en la salteña, mejor clima te puedes quedar, hay cerros de todos colores, en el día de hoy te traigo a pasar, y si te gusta el folclore, con tus chalas te puedo cantar, y si te gusta el folclore, con tus chalas te puedo cantar, amigo, quita venir, venite cuando más quieras, la norte de Argentina, cuando la linda te espera, al norte de Argentina, cuando la linda te espera. La muerte de Martín Güemes, empeñado de junio para recordar, ¡Oh, la fiesta del milagro, 15 de septiembre para venerar! ¡Oh, la fiesta del milagro, 15 de septiembre para venerar! ¡Oh, la apuesta del obispo, la gente linda podrás visitar! ¡Oh, la fiesta del milagro, 15 de septiembre para venerar! ¡Oh, la fiesta del milagro, 15 de septiembre para venerar! Cuando vos quieras Al norte de Argentina Salta la linda te espera Al norte de Argentina Salta la linda te espera Muchísimas gracias por siempre Fuerte los aplausos Muchas gracias Paola Muchas gracias por dejarme tu canto Tu música